Nuevos casos de coronavirus en España, donde se ha alcanzado ya la decena de enfermos confirmados en cinco comunidades autónomas en los últimos dos días y con un millar de personas en aislamiento preventivo en un hotel de las Islas Canarias. Casi todos los casos están relacionados directamente con el brote registrado en el norte de Italia. El más llamativo es el del hotel ADG Palace en Tenerife, donde cuatro clientes han dado positivo, una pareja de turistas italianos y dos amigos próximos. Un millar de personas, entre clientes y personal del establecimiento, están en cuarentena mientras se realizan las pruebas pertinentes. Este episodio ha provocado gran inquietud en la isla, que tiene como telón de fondo la celebración de los carnavales, los más famosos de España. También se han registrado casos en Barcelona, Madrid y Castellón. En las dos primeras ciudades, las personas se enfermaron tras visitar el norte de Italia. Sin embargo, el caso de la comunidad valenciana rompe el patrón de contagios fuera de España que se había observado hasta ahora, incluidos los de dos turistas alemanes dados de alta hace tiempo. Desde el Ministerio de Sanidad se insiste en hacer un llamamiento a la calma en que la mortalidad del virus es baja y en que no es necesario llevar mascarillas por la calle.